Pues seguimos adelante, vámonos rápidamente porque el tiempo nos está ganando y nosotros vamos con, tenemos más información, ahora vamos a los distritos federales. El distrito federal 01 de Concabecera en Tustepec, como ya le comentamos en la nota anterior, fue, obtuvo la mayoría de votos y está como diputado, quedó como diputado electo Ángel Domínguez Escobar, conocido como el andariego. Y aquí está su mensaje que dio al momento que recibió su constancia de mayoría. Antes que entráramos eran 99, hoy ya son 100.285, es un gran compromiso compañeros, yo creo que decirles, es un gran reto, un gran compromiso, una jornada histórica, una jornada en la cual todo el trabajo que se realizó, yo creo que se lo debemos a los ciudadanos, al pueblo de la Junta de Popolopa, a todos los ciudadanos, a todos los que nos ayudaron, nos apoyaron y también a todos los que también no nos pudieron sufragar votos. A nosotros también nos sentimos, porque es una elección democrática, como lo dijo mi compañera Luchada Iris Zabaleta, es una jornada muy intensa, pero decirles a ustedes que en Ángel Domínguez y agradecerle en esta ya madrugada del Instituto Nacional Electoral el trabajo que realizaron, la sábana, ya con los números oficiales, y quiero decirles que no nos queda más que agradecerle primero a Dios, y también les quiero decirles que también se le dedico a esta elección, la verdad, y como siempre le decía a él, haz las cosas bien, entonces primeramente yo, haremos bien las cosas, haremos bien las cosas y con mucha responsabilidad, les quiero decir que le agradezco al pueblo de la Junta de Popolopa, no tengo más que agradecerle al pueblo de la Junta de Popolopa, quiero decirles que me siento muy contento que nos hayan ayudado en esta jornada electoral y también al creador de la universidad. Más información, más información, dice aquí, esta madrugada, la madrugada de este lunes, en el marco del 15 aniversario del intento de desalojo del Magisterio del Zócalo, Organizaciones Sociales y la Sección 22 del CENTE, iniciaron acciones, insisten en la demanda de castigo y cárcel para Ulises Ruiz Ortiz, y los funcionarios de esa época por intentar retirar un plantón de maestros que derivó en 20 personas fallecidas y unos 100 desaparecidos, oiga, si recuerdo, nosotros les dimos cobertura, nos enviaron compañeros maestros y amigos de Oaxaca, bueno, amigos maestros y de Oaxaca, nos trajeron la información en sí específicamente, nosotros fincamos nuestra postura sobre aquel suceso y es que en aquella ocasión, pues bueno, nosotros dijimos que si bien es cierto, no estábamos a favor de las acciones que estaba realizando la Sección 22, ni tampoco estábamos a favor de la APO que lideraba Flavio Villavicencio, no estábamos a favor de todo eso, ni tampoco simpatizamos con los puntos que ellos manejaban, pero tampoco estuvimos de acuerdo con que fueran desalejados con la fuerza bruta y con lujo de violencia en aquella ocasión, y siempre quedó en entredicho la situación de que si había sido el gobierno federal, bueno, al principio quedó en entredicho que si había sido orden del gobierno federal atacar a los maestros, porque fue un ataque ya de lleno, o fue del gobierno del estado, y al final, pues resultó que todo apuntó hacia el gobierno del estado que había dado órdenes a las fuerzas policíacas de que atacaran, porque no se le puede llamar de otra manera, a los maestros. En fin, ya se aclararán el asunto y ya se verá qué cosa es lo que pasará con estos detalles. Mientras tanto, después de haber escuchado el mensaje de Ángel Domínguez Escobar, el andariego, vamos ahora con un reporte de Valentín Reyes López, quien es nuevamente diputado reelecto del Distrito 17, con cabecera en Cozamaluapan, Veracruz. Como diputado federal, con la votación más alta que ha tenido un candidato a la discusión federal en el estado de Veracruz, que no está solo eso con la elección, creo que es valioso la participación del pueblo general, que confió en Valentín. Creo que, desde luego, me comprometo, con lo que he dicho, y estoy muy contento, creo que en el distrito de todos los habitantes, y aquí hay muchos representantes de cada uno de los municipios que nos hacen favor de estar presentes, y llevar el mensaje de agradecimiento a todos quienes confiaron en Valentín. También aprovecho para enviar una invitación también muy afectuosa a los alcaldes y a palesas selectas, que tuvieron esta fuerza de voluntad y ganaron la elección. Es importante el reconocimiento y decirles que voy a estar al pendiente en lo que yo pueda ayudar a los municipios, que cuenten con la atención. Diputado, el trabajo que realiza usted en San Lázaro, es más que nada también en las comisiones que lleva usted de trabajo. Fíjese que en un tiempo me salió este diferente, fue el trabajo como la persona de la comisión. Ahí es donde se desarrollan todos los acuerdos. Cuando ya se tomó un acuerdo, venga a tener... Sí, y de ahí ya hemos decidido las cuestiones que importan en el buen rumbo del país. Yo creo que eso es lo importante que tiene que hacer los municipios. Que implica que todo lo que sea a lo que se apruebe, sea en beneficio del pueblo. Yo voy a seguir, voy a seguir en el mismo plan, pero estar cerca de la gente. Eso ha sido un factor muy importante. La gente nos pedía hace más de tres años y nos preguntaba, oye, el candidato, ¿irás a volver otra vez? Porque llegan y ya nos vemos otra vez. Fue algo que se me quedó mirado y yo por eso estuve. Y agradezco mucho a todos estos grupos de enlace que hay en cada uno de los municipios. Estuvieron trabajando tres años, tres años, tres años cerca de la gente. Diputado, reafirmando su convicción hacia el pueblo que lo vio otra vez en la misma trinchera y que va a reafirmar su condición de apoyar al pueblo. Claro que sí. Ahora, en el 2017 fueron 82 mil votos. Ahora tuvimos casi 96 mil. Eso es un compromiso muy grande. O sea, sí me satisface mucho como de que no. Pero tenemos que admitir la responsabilidad que existe para el diputado. Allá se deciden las grandes cosas del país. Diputado, la reelección de Valentín Reyes López no es producto de la casualidad. Hubo más diputados federales que buscaron la reelección, como Sergio Mayer, Madero, algunos otros más diputados por ahí. Tampoco se les consideró. Pues eso es el pueblo, no. Yo digo que tengamos que cambiar la cultura de la gente. No hay necesidad de tanto agravio, no hay necesidad. Porque están las urnas. En las urnas van a demostrar a la gente quién quiere y quién no quiere. No hay nada que buscar. Vamos a ir cambiando la cultura. Yo voy a cargarme también y le seguí insistiendo. Porque la gente toma en cuenta eso. No hay necesidad de tantas heridas, tanto rencor, tanto odio, tanta frustración, tanta amargura. Si en la hora de la votación es cuando se va a decidir. La gente va a decidir por sí misma. Y qué es lo que quiere. Gracias. Como diputado federal, con la votación de la campaña.